Por eso chicas nunca enseñan a un varón a tener un amante ¡Te lo dices, te lo dices! ¡El chacriñero cubanista racista! ¡En el 5 de Bajara! ¡Paucara! ¡Multimarcas Parca! ¡Parca Producciones! ¡Saigantac! ¡Presente! ¡Eduincito de Paucara! Atatau Corazón Cochino Corazón Atatau Atatau Corazón Cochino Corazón ¡De muchos! Ñoja Ñoja Cachcasta Cochitara Mascaran Ñoja 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 Cachcasta Cochitara Mónaran Cochitara Mascaran Mónaran Mónaran Tule Uf Tule Cachcasta Tule Cachastan Tule Tule Cachastan Lle Tule Cachastan Tule Tule Cachastan Tule Tule Para todos los amantes, para todas Estando conmigo, estabas con otro Todavía buscabas a otro Pediendo mi dinero, todavía Tal vez, tal vez, pues querías Un poquito más grande, un poquito más grande Pues ya no A su vida Y me hay una pichada con aquí A más querías más plata Y un gaván que nos confundió para apoyar aquí Entonces A su vida muy clarita Una voz, vamos a grato Me enseñó, reñateco yo ¡Oye! ¡Oye! Atatau, corazón ¡Escúcha, escúcha, escúcha! ¡Escúcha, escúcha! ¡Sailor! Y un gaván, gach, caspa Júk, tará, máscara Júk, tará, máscara Júk, tará, máscara Atatau, soltera Soltera, soltera ahora, ahora quiero verte Soltera, yo soy en aquí Noria, soltera aqui Para bailar al I strike ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!